¿Qué es la Cámara Ovina? Aparte de llevar la universidad al territorio, fueron 66 personas que terminaron, unos días atrás terminó la diplomatura de producción bovina y anteriormente la primera corte de la diplomatura de gestión de plagas, manejo y gestión de plagas urbanas, sanitarias, industriales y de espacios verdes, que también capacitó a un grupo de personas que hace todo este manejo a nivel de la provincia de Córdoba. Puntualmente en el norte de Córdoba, ya acompañados por la Sociedad Rural y la Agencia Córdoba Turismo, se ha dictado en dos oportunidades, en la localidad del Cerro Colorado en el año 2018 y con unos aproximadamente 50 diplomados, y este año 2019 en Jesús María, con aproximadamente unos 45, 47 egresados de diferentes localidades del norte cordobés. Muchos de los egresados ya están trabajando en sus proyectos, algunos comenzaban con proyectos individuales y luego de este trayecto académico de la diplomatura han logrado hacer redes y vínculos con sus compañeros y se han generado muchos proyectos colaborativos que ya se están poniendo en marcha en diferente grado de madurez cada uno de estos. Acompaño a la Sociedad Rural y la Agencia Córdoba Turismo. En el primer cuatrimestre dictamos otra diplomatura también de turismo rural en San Antonio de Redondo, en el cual acompañó a la facultad la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Bueno, para el año 2020 ya tenemos aprobada esta diplomatura con créditos, va a ser semipresencial, se suman algunos módulos en función de la evaluación de las encuestas y las necesidades que han tenido los alumnos de ajustar algunos de los temas, así que todo un nuevo desafío para el próximo año y siempre demandada, así que esperamos que la inscripción para el 2020 sea interesante. Estamos trabajando en varias cosas más, diplomaturas en paisajismo, una diplomatura en tecnologías reproductivas en inseminación artificial, una diplomatura en formulación de proyectos para empresas agropecuarias, hay otra que se está reformulando ahí, que va a ser la de administración rural pero armada como diplomatura para empresas, y también agregar que en la Sociedad Rural de Belville se va a dictar la diplomatura para operarios rurales, que esa se está terminando ahora en Jesús María y bueno, la Sociedad Rural de Belville también quiere formar a sus operarios rurales, así que ya van a tener novedades el año que viene y que se vayan preparando en la zona de Belville, que vamos a estar por allá capacitando. Muchísimos, muchísimos proyectos para el año que viene y todos tienen que ver con la educación y la formación. ¡Gracias!